Lejos de aquí Estaré llorando en jardín Y con tus recuerdos de aquí Lejos de aquí Venía a vivir Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luna Cada luna mi camino Me voy pero te juro Ven a ir a dormir Al partir de un beso de un sol Un tejero, una clarita y un cabido Es que seré el equipaje Para guardar el viaje Y el pasillo es que sale en el corazón Más allá del mar habrá tu mar Cuando el sol cada mañana brilla Ojalá mi destino Para las piedras de ti Porque no sé qué lindo Siempre quiero que vayas Buscadme un lugar para ti Yo te quiero ser un amigo Yo te quiero ser un amigo ¿Cómo te nos encontramos? No sé qué lindo Yo te quiero ser un amigo Yo me voy a encontrar otra ilusión Lejos de aquí Yo te diría, viviré Pensando en tu sonrisa de noche a las estrellas me acompañarán se pasiona la luz, la luz para mi camino me voy de Perón de Juego y me encanta volveré ¡Viva! 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 ¡Aplausos!